Después de la muerte de la joven que cayó por el hueco del ascensor, los habitantes del edificio de Pueyrredón 256 cuestionan la seguridad y también les clausuraron el segundo ascensor. Deben subir y bajar las escaleras hasta de 14 pisos. La noche del viernes, porque a esta chica lo que le pasó fue el sábado al mediodía, yo vivo acá en Planta Baja, a unos metros de este ascensor, y estuvieron trabajando sobre este ascensor o sobre algo de la cabina o de la puerta, lo que quiere decir, deduzco por sentido común, que estaba en reparación, algo no funcionaba. Unas horas después, o sea, al mediodía del sábado siguiente, es cuando le ocurre este accidente trágico a esta chica. Yo puedo dar fe de eso en el caso mío. ¿Estos edificios tienen revisación permanente, controles? Yo calculo que sí, digamos, yo no estoy en el tema este, permanentemente. Acá hay una encargada del edificio, que le he visto que estuvo haciendo, inclusive estuvo también dando notas acá en algunos medios, y ella aseguraba que sí hay controles. Uno, hasta que, como no está en el tema, uno no puede asegurarlo ni asegurarse, pero dar fe de esto, pero bueno. Hay una chica del octavo piso que se quedó con el picaportes en la mano. Me acaba de decir esta chica, mira Mario, vengo del psicólogo y decidí rescindir el contrato. ¿Por qué le digo? No, no puedo vivir más por lo que ha pasado, porque ya no soporto por el estrés y porque inclusive acabo de tomar el ascensor antes que lo tesuraron, porque ahora están que son los dos, por una cuestión judicial y este por reparación. Y me quedé también de nuevo con el picaporte en la mano, con una cosa así que me dio un temor muy grande y ya. Yo creo que también se tiene que prever en este tipo de construcciones que va a haber mucha gente en estos edificios. Imagínense que son 119 departamentos, arribirán 200, 300 personas. Es esperable que dos ascensores no alcancen o que no todo el mundo sea responsable de cuidarlos. Pero digo, son cosas a prever también, ¿no? Digo, también voy a poner un poquito en cuestión esto, digamos, de cuánto preveemos del funcionamiento de condiciones mínimas que puede ser un ascensor que funcione y que garantice la seguridad. Los técnicos que reparan los ascensores reparan únicamente cuando se les da el aviso de que algún elemento se rompió o no está funcionando, no está en condiciones y todo tiene que pasar por la encargada. Y bueno, el que da el visto bueno al final es el administrador, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros se nos quemó el foco del parier, que fue uno de los motivos por los cuales también habrá pasado esto, ¿no? Que está todo el parier a oscuras. Cuando yo le dije a la encargada me dice, bueno, pero yo lo tengo que decir al hombre que está en seguridad que me lo cambie porque yo no llego. Entonces, ese tipo de situaciones no tienen por qué pasar. ¿Cuántos días estuvieron sin luz en el parier? Aproximadamente dos semanas. Yo creo que hay que invertir en modificar y cambiar todo este sistema de ascensores que está obsoleto y poner uno nuevo según exijan las normas de la municipalidad o del ente que sea.